Hola amigos, en este video voy a explicar rápidamente como hacer un esmerilado del asiento de válvulas. Pero primero vamos a aprovechar para limpiar todo el carbón que se forma de la mala combustión. Esta es la culata de un motor Perkins 4-203, tenía problemas de inyección y es evidente en todo el carbón que se formó en las válvulas de escape. Con la ayuda de un destornillador rascamos todo el carbón formado, teniendo cuidado de no marcar el asiento de válvula. También nos podemos ayudar de gasolina o algún diluyente, para que este se ablande. Esta es una muestra gráfica de la cantidad de carbón que tenía esta culata. Ahora limpiamos la guía de válvulas con algún diluyente o gasolina. Proseguimos a limpiar el vástago de la válvula y lubricarlo. Llega el momento de la pasta para esmerilar. La misma se compone de una parte con grano grueso y otra de grano fino. La parte gruesa es para devastar, mientras que la parte fina se usa para el acabado o pulido. Comenzamos con la gruesa, y la esparcimos por toda la superficie del asiento en la válvula. Introducimos la válvula y la hacemos girar tanto en sentido horario, como antihorario. Mientras efectuamos un movimiento ascendente y descendente. La mejor manera de conseguir este movimiento, es mediante unas ventosas especiales para este trabajo, que sujetan a la válvula desde la cabeza. Pero como a mi la culata me permite hacer el movimiento desde el vástago, decidí hacerlo de esta manera. Como quien dice, cada uno se arregla con lo que tiene. Ni bien desaparezcan las marcas profundas en el asiento, el esmerilado grueso está terminado. El siguiente es el esmerilado fino. Procedemos de igual manera, colocando la pasta sobre el asiento de válvula. Hacemos girar la válvula en sentido horario y antihorario, mientras efectuamos los movimientos ascendentes y descendentes. Cuando tenga un buen acabado está lista. Para comprobar que el asiento sea perfecto entre ambas piezas, se puede utilizar tinta de trazo violeta para metales. Esta tinta se coloca igual que la pasta, se hace girar la válvula, y si deja rastro violeta sobre el asiento, es que la superficie no está haciendo contacto y eso significa que la válvula no sella. Una vez hecho todo esto se prosigue con las demás válvulas, en el orden que más fácil te parezca. Ya sea, válvula por válvula o todas las válvulas paso por paso. Cuando se termina hay que limpiar con una mezcla de aceite y gasolina, para quitar toda partícula que pueda haber quedado, posteriormente volver a lubricar cada válvula y colocarla en su respectivo lugar. Es recomendable marcar que válvula va en cada asiento, para no intercambiarlas. Hasta la próxima. ¡Gracias!